Buenos días a todas y a todos. Un mes más, pues seguimos como ya viene siendo un poco más tradición de presentar la pieza del mes. En el año anterior, si es verdad, que estaba enfocada a lo que era el tema más de Juan Ramón, por el tema del centenario del Plata de Villón. Y en este año se le está dando otra variedad y gracias a Diego Ropero, que está sacando de esos archivos esa vinculación importante que había relacionado entre Moguer y Estados Unidos. Hoy concretamente se presenta la pieza del mes de retratos y fotografías y por supuesto ahora Diego nos dará muchísimas más explicaciones de todo esto. Pero sí agradecer a Diego que sigamos en esa línea de poder seguir sacando documentos que aquí hay en el archivo y sobre todo con la parte esa tan vinculante que había entre Moguer y América. Así que Diego, yo te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento sea extensible para todos los que estamos en la casa. Que de alguna manera todos tenemos responsabilidad en este tema. Bueno, el documento de este mes es un documento muy curioso. Es una fotografía que me llegó de una manera fortuita que el archivo no hace mucho. Y me viene la persona que me lo entrega diciendo aquí te traigo un retrato del almirante Hernández Pinzón. Claro, yo cuando vi el retrato digo este no es el almirante Hernández Pinzón. Al dorso aparece una dedicatoria que sí, efectivamente está dedicada al almirante Hernández Pinzón. Pero la firma es una firma que al principio a mí no me resultaba conocida. Pone Camaño. Entonces ya yo empecé lógicamente a investigar sobre este particular. Y mira por dónde el retratado. Es un señor nacido en Guayaquil en el año 1837 y que fue el 28 presidente de la República de Ecuador. Que en otras, digamos, informaciones aparece como el 12 presidente constitucional. O sea, ha habido muchos presidentes que no han sido constitucionales. Este es el 12 presidente constitucional de la República de Ecuador. Es un personaje que además, una vez que ya había yo indagado, lógicamente ahora diré algunos aspectos relacionados con su biografía, indagando además, en la parte inferior aparece la firma del fotógrafo, bien del fotógrafo, que es el apellido o bien del estudio, porque este señor tuvo varios estudios en Estados Unidos, en Nueva York y en Washington, en la parte inferior derecha, la dirección donde se encuentra el estudio, se encontraba el estudio de Matthew Braddy, en la avenida Pensilvania de Washington. Bien, avanzando en ello, vamos a terminar hablando un poco del fotógrafo, después diremos algunos aspectos relacionados con el retrato. Matthew Braddy es un personaje, como ya digo, muy interesante, que ya forma parte, lógicamente, de todo el acervo cultural de los Estados Unidos y que ha dejado un legado muy importante desde el punto de vista de la fotografía. Era hijo de unos inmigrantes irlandeses, emigrado a los Estados Unidos a principios del siglo XIX, como tantos otros, y se afincan en el estado de Nueva York, en una zona que se llama Warren County, el condado de Warren, cerca de un lago que hay allí, y a los 16 años, aproximadamente, se trasladan ya a Nueva York, la familia y él. En esta época, ya muy jovencito, él empieza a tener algunos trabajos de dependiente y, con posterioridad, va a abrir su propio negocio de estuches de joyas. Es en un momento cuando él va a empezar a contactar con personajes de talla que lo van a vincular al mundo de las artes. En primer lugar, fue pintor, fue retratista, y este tiempo que va a pasar como pintor lo hace precisamente con William Pace, que era un personaje también muy reconocido en la época. Casi ya en paralelo, se va a conectar con el mundo de la fotografía a través de Samuel Morse, el inventor del telégrafo, que es el que le va a introducir en las técnicas del daguerrotipo, que es, si no sabéis, digamos, los comienzos de la fotografía. Es el primer procedimiento fotográfico que se difunde a partir de 1839, de manera oficial, y que es un proceso por el que se obtiene una imagen positiva, o que es el positivo, ¿verdad?, a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro de plata. Por eso muchas veces la fotografía va perdiendo esa calidad, va perdiendo nitidez, porque pierde la plata. Va perdiendo esto, ¿no? Bien, esto en cuanto a la técnica. Entre 1840 y 1850 va a compaginar las tareas de pintor y de fotógrafo, abre su primer estudio en Nueva York, en Broadway, en 1844, y ese estudio lo va a titular Galería de Miniaturas Daguerrorianas, que se dice Daguerrianas, es una palabra rara que viene de daguerrotipo, ¿no? En 1850, a mediados ya de siglo, va a realizar una serie de retratos, prácticamente va a pasar por el estudio los personajes más importantes de la época, es decir, escritores, políticos, escritores tan famosos como Walt Whitman, Mark Twain, Edgar Allan Poe, o políticos, muchos, todos. El más famoso, Abraham Lincoln. Si introducís en las páginas, no de internet, aparecerá pues toda esa galería de autores. Y entre ellos, lógicamente, a políticos americanos de otros países, en este caso, a José María Camaño, ¿no? Plácido Camaño, que él se encuentra en Washington como embajador hacia 1889-1890 y va a asistir como representante de su país a esa conferencia internacional, interamericana que se está realizando en Washington y es el momento cuando él es retratado, bien por él, no creo que fuera el propio Bright, pero sí serían uno de los ayudantes en el estudio que tiene en la avenida Pensilvania de Washington. Bien, pero, indagando mucho más sobre el fotógrafo, no cabe duda de que lo que va a encumbrar a Bradley, no solamente son los retratos de una gran calidad, sino es ese gran reportaje testimonial de la guerra de cesión, la guerra civil norteamericana, que durante bastantes años, prácticamente, desde el año 61 hasta 1865, va a producir una serie de 3.500 fotografías, que es un reportaje magnífico de toda la guerra, de los acontecimientos, de los personajes, General Lee, todo lo que sucede en los distintos campos de batalla, etcétera, etcétera. Él va con una especie de carro, con bastantes ayudantes, recorriendo todos los frentes y va a hacer un reportaje importantísimo, que es de los primeros reportajes que se hacen en la época de una guerra, de periodismo de guerra, prácticamente, que después se va a imponer bastante con posterioridad. Esta colección de fotografía, que es un legado magnífico, en el año 75 lo compró el gobierno norteamericano y se encuentra, lógicamente, en los archivos de Estados Unidos. Bien, esto en cuanto al fotógrafo. En cuanto al fotografiado, es decir, al retratado, hay que decir que nació en Guayaquil en el año 1937, era abogado político de una familia también, además de tradición importante, burguesa, rica, su abuelo, Jacinto Camaño, era español, era almirante y su padre, incluso, había optado a la presidencia de la República, a mediados del siglo XIX, de la República de Ecuador, que después se retira y no llega a ser presidente. Pero, en el caso del hijo, de José María Camaño, sí llega, con el Partido Conservador, a ser presidente de la República, convidado de Ecuador, en el año 84, 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 1889. Bien, es evidente que la dedicatoria que aparece al gorso al almirante Hernández Pinzón es una dedicatoria muy amistosa, muy cercana, debe haber habido un conocimiento importante. Hay que recordar que el almirante Hernández Pinzón va a comandar la flota del Pacífico, el intento de España de recuperar Perú, la guerra del Uguano, entonces, yo creo que por ahí le viene, lógicamente, el conocimiento y la amistad con Camaño, que después van a coincidir lógicamente en diferentes lugares. La costumbre que había en la época de enviarse fotografía era una cosa muy... Juan Ramón lo hacía, prácticamente hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando todavía no había otros medios, se intercambiaban las fotografías dedicadas, era muy típico, ¿no? Y esta fotografía en concreto, la dedicatoria, responde al agradecimiento de Camaño a una fotografía que el almirante le había enviado con anterioridad dedicada al propio Camaño. Camaño tiene una vida muy azarosa, muy difícil, porque además, la situación política de Ecuador es muy complicada en sus momentos, a pesar de que durante su periodo como presidente, desde 1884 a 1889, fue un periodo muy rico, prácticamente transformó el país, lo adoptó prácticamente desde el punto de vista de las obras públicas, de las comunicaciones, de la educación, etcétera, etcétera, hizo un gran trabajo, pero no cabe duda de que ahí tuvo una serie de frentes, de guerras internas importantes y sobre todo el enfrentamiento con Elías Alfaro, que era, digamos, el otro competidor que pertencía al Partido Liberal y que le va a hacer la vida un poquito imposible, Este hombre, al final, va a ser exiliado, va a exiliar a España y muere en 1900 precisamente en Sevilla, este Camaño. Y un señor que había sido de tradición, una familia burguesa muy rica, prácticamente todo su... El capital lo había empleado prácticamente en política y muere, curiosamente, es muy paradójico, murió arruinado en Sevilla en el año 1900. Y este es el documento de este mes, que es un documento, a día digo, muy excepcional, muy interesante, por lo que conlleva el personaje retratado, lo que es la historia de América, ese personaje importante de Ecuador y al mismo tiempo el fotógrafo que también, lógicamente, hay que destacar como, como artista de los más destacados de Estados Unidos en estos momentos. Y, de una manera, digamos, colateral, el tercer personaje que parece que no se visualiza, pero que es la dedicatoria a la que va dirigida, ¿no? Al almirante Hernández Pinzón. Y yo creo que con esto prácticamente se ha dicho lo más importante del documento del mes que estará todo este mes expuesto, como digo, aquí en el archivo municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!